Ya hacia finales de 2021 asistimos a la van premier del e-delivery que Volkswagen Camiones y Buses hizo en nuestro mercado. Por entonces se anunciaba la firma idea de traer al mercado local a este camión 100% eléctrico pensado para el reparto urbano. Y ahora la marca alemana volvió a la carga confirmando su llegada para 2023 y brindando información más detallada respecto de las tecnologías y capacidades de este modelo que se produce en Brasil. En un evento llevado a cabo en Fadeac, la compañía exhibió dos unidades y las puso a disposición para un breve contacto en pista. Durante ese encuentro dialogamos con Martín Massimino, director comercial Volkswagen Argentina, quien nos introduce a los pilares de la estrategia de electromovilidad de la compañía, la llamada Way to Zero, los avances de la misma y su extensión. En primer lugar, esto está en el marco de una estrategia del grupo Volkswagen de comenzar a recorrer el camino de la electromovilidad en nuestro país con un objetivo detrás que es el Way to Zero, vinculado con combatir las emisiones al 100% en el año 2050. En este sentido, la verdad es que estamos muy contentos de empezar a sumar vehículos en todas nuestras marcas. Hoy es el turno del E-Delivery, un camión fabricado 100% en la región, en Brasil, con una autonomía de más de 250 kilómetros. Y que realmente a medida que vamos haciendo acciones con la prensa y se empieza a dar la difusión de que Volkswagen tiene dentro de su oferta este tipo de vehículos, tenemos muchas empresas que se acercan a nosotros porque están interesadas en sumar estos productos a sus flotas, también con el objetivo de reducir emisiones, que es un objetivo que tenemos todos. Martín Simón Pietri es jefe de productos Volkswagen Camiones y Buces Argentina y se refiere directamente al producto para profundizar respecto de las dos versiones que se comercializarán. Este segundo encuentro que buscamos es permitirles experimentar, porque hasta ahora lo vieron y lo tocaron, que fue el primer paso como les dije en diciembre. Ahora es, bueno, vamos a rodarlo. La idea es que tuvieran la oportunidad de conocerlo, que tengan esa sensación, que se percibe únicamente si te pones atrás del volante a manejar el vehículo, este cambio de paradigma que trae la electromovilidad. Esto de pisar el hacedor y tener una potencia y torque instantáneo es algo que uno no tiene costumbre a percibir en función de la experiencia que viene con un vehículo con motor a combustión. La verdad es que nosotros estamos empezando a comunicar la disponibilidad de dos modelos, que se está fabricando en nuestra planta de recente en Brasil, que inició su comercialización en Brasil hace ya un año atrás. Dos modelos hay prácticamente, el E-Delivery 11, que es básicamente el vehículo delivery de 11 toneladas, 4x2, y un E-Delivery 14, de 14 toneladas de PVT, 6x2. Ambos vehículos se pueden configurar de dos maneras en cuanto a capacidad de almacenamiento de baterías. Una de 3 packs, que tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 106 kWh, y otro de 6 packs, que tiene una capacidad de almacenamiento de casi 196 kWh. El de menor capacidad, tiene una autonomía estándar a PVT completo de punta a punta, de alrededor de 110 km de longitud, y el modelo de 6 packs de hasta 250 km. Son las autonomías que hemos estado evidenciando hoy en día, pero eso obviamente va a estar siendo impactado en función, como también ocurre con un motor a combustión interna, del modo de conducción, la topografía y las condiciones de temperatura. Estamos ante un nuevo concepto que va de la mano de una nueva cultura de la movilidad, nuevos parámetros de tecnología, de piezas y tamaños de los propulsores, lo que en definitiva redunda en un modo de experimentar y aprovechar estos productos. Eso tiene que ver un poco con el cambio de paradigma, las nuevas tecnologías nos permiten obtener mayores prestaciones, con componentes, en este caso el motor eléctrico, que tiene dimensiones quizás iguales o menores, porque tiene que ver con un concepto de funcionamiento distinto, un motor eléctrico trabaja de una forma completamente distinta a la que trabaja un motor a combustión. Prácticamente se minimizan las pérdidas por rozamiento, la disponibilidad de potencia y torque responde a distintas condiciones. Yo tengo torque instantáneo desde las 0 RPM de motor hasta las 1400 y a partir de esas vueltas ya tengo la potencia plena y una potencia plana durante un rango también muy extenso de RPM. Eso hace que estas aceleraciones que yo siento sean prácticamente instantáneas junto con la disponibilidad de torque. Es decir, que yo piso y sale el vehículo con plenas capacidades. Es muy rápida la reacción del vehículo y tiene que ver justamente con la diferencia del concepto de funcionamiento entre un motor a combustión interna y un motor eléctrico. El seno de las ciudades, grandes o no tanto, es el escenario al que la compañía alemana apunta en una primera instancia. Las posibilidades de carga y de recarga juegan un rol preponderante al momento de elegir el producto de acuerdo a la necesidad del cliente. Bueno, el desarrollo del I-Delivery está concebido para iniciar la electromovilidad en lo que es la distribución urbana de cargas. ¿Y por qué la distribución urbana? Porque entendemos que una manera de arrancar con la electromovilidad y de beneficiarnos a todos es empezar a insertar esta tecnología que es libre de emisiones. Es decir, sacar las emisiones gaseosas automotrices de los grandes centros urbanos, donde hay mucha densidad de población. Entonces, por eso nos enfocamos en eso. Junto también con el desarrollo de la tecnología de baterías. Hoy, en lo que respecta a nuestros estudios, hay distintas operaciones de distribución urbana que perfectamente se pueden cumplir con las autonomías que tenemos estándares por ahora en las configuraciones que tenemos en nuestro vehículo. Lo cual le da una diversidad en cuanto a flexibilidad que tiene el transportista de seleccionar el vehículo si es 4x2 o 6x2 o también con la autonomía de las baterías. Sabiendo que a mayor cantidad de baterías le estoy aumentando a razón de duplicar. Cuando yo paso de 3 baterías, un pack de 3 baterías a 6 baterías, estoy cargando unos 550 kilos más al vehículo, por lo cual aumento la tal, entonces le resto de capacidad de carga útil. Entonces, hay que ver cuál es la configuración que mejor se adapta a un determinado cliente. Si hace carga por peso, si hace carga por volumen, cómo es su recorrido, por dónde va a ser. Entonces, más o menos, con estas cuatro versiones que tenemos hasta el momento disponibles, vemos cuál es la que mejor se adapta para cada necesidad. Y así es, ¿no? La inserción de estos vehículos va a implicar un asesoramiento, sobre todo, más intenso que habitualmente tenemos con los modelos de combustión, ¿no? Si bien parte de nuestro claim es para cada necesidad, tenemos un producto específico, bueno, eso hoy lo queremos hacer valer con mucho conocimiento en causa, sobre todo porque es algo nuevo, ¿no? Algo que nuestros clientes aún no han tenido la posibilidad de experimentar, pero que poco a poco lo van a ir podiendo hacer juntos con nosotros y nuestros distintos colegas que contribuyen al fomento de la electromovilidad. La llegada de estas nuevas tecnologías implica la participación de más de un actor para trabajar en pos de la preparación de una estructura adecuada para el comienzo de la comercialización. Más allá de los productos y de la automotriz en sí, se requiere de eslabones esenciales para su lanzamiento. Bueno, acá es una estrategia que se ataca de una manera integral, ¿no? En primer lugar, tenemos los productos, que es una parte estratégica de esto, ¿no? A través de la experiencia de nuestras casas matrices, en el caso de autos Alemania, en el caso de vehículos de este tipo Brasil. Entonces, tenemos a todos los técnicos expertos que ya han vivido la experiencia de los lanzamientos ayudándose en este proceso. En segundo lugar, tenemos bien, como vos decías, a un socio como Siemens en Argentina, que también tiene la experiencia del lado de energía, de los cargadores, ayudándonos en este camino. Y en tercer lugar, obviamente, trabajando con el gobierno, con diferentes iniciativas de cara a fomentar el crecimiento de la infraestructura eléctrica en el país. También de la mano de Shell, que es otro socio estratégico nuestro, digamos que está interesado también en hacer crecer esto rápidamente. Entonces, estamos atacando esto desde muchos lugares, preparándonos para, bueno, cuando esto comience a acelerar, tener todas las herramientas necesarias para poder performar como esperamos. El grupo Volkswagen fabrica y vende modelos eléctricos, y si bien aún no hay fecha confirmada, la marca lanzará en el país al menos un exponente de modelos de la familia ID, de autos completamente eléctricos. Yo creo, sin duda, que lo que son vehículos comerciales, como es un camión, va a tener un desarrollo mucho más rápido en el país, porque esto está empujado por muchas empresas que comparten esta mirada, que están dispuestas a renovar sus flotas, independientemente de que los costos sean mayores que los de un vehículo a combustión, entienden que este es el camino, entienden también todos los beneficios que hay a la hora de poder incorporar estos vehículos dentro de sus empresas. Entonces, no tengo ninguna duda que el crecimiento más rápido va a venir de la mano de los vehículos comerciales, al menos en el caso de Volkswagen Argentina, pero al mismo tiempo también tenemos pensado seguir dando pasos en lo que es el segmento de los autos, pero bueno, entendemos que lo que es vehículos comerciales va a tener mayor desarrollo y más rápido. En Brasil, tanto el desarrollo como las pruebas reales en uso pleno de este modelo, se hizo de manera conjunta con la mayor empresa distribuidora de cerveza. Eso permite seguir haciendo ajustes y mejoras continuas. Es algo que podría darse también en nuestro país como parte del desembarco del e-delivery. Nosotros hemos hecho el desarrollo en conjunto con este distribuidor de bebidas, que es la empresa Ambev, que tiene operaciones en toda la región. Parte del desarrollo del producto se hizo probando el vehículo, o sea que ellos fueron protagonistas del desarrollo, contribuyendo a su experiencia, la distribución que ellos tenían para optimizar el desarrollo. Ahí se fueron configurando las distintas opciones de ejes, como también de autonomía, que se le buscan en función de los distintos packs de baterías que se le fueron dando. La verdad que el resultado siempre fue positivo, siempre hemos tenido que mejorar y lo vamos a seguir haciendo. De eso, si hay algo que se pueden quedar tranquilos, es de que vamos a seguir optimizando el producto. Y vamos a ir ampliando seguramente la diversidad de versiones en función de las distintas necesidades que vayan surgiendo por el tipo de trabajo que quieran hacer nuestros clientes. Hay muchos interesados, desde que lo comentamos y lo hicimos público gracias a ustedes en diciembre, a mí muchos conocidos me han contactado con mucho interés en desarrollar, no solamente de hacer uso del camión, sino de desarrollar proyectos en conjunto, optimizando sus equipamientos. Cuando hablo de equipamientos, carrocerías y equipamientos especiales para este tipo de cosas, que quieren ellos también ser protagonistas de la electromovilidad. Por eso cuando te digo, no depende solamente de nosotros, sino de todos nuestros socios estratégicos o stakeholders. Uno de ellos son los carroceros y los implementadores, que ellos también van a tener que adaptar, porque lo que trae la electromovilidad es que disminuye las partes que hay en movimiento. Todos los equipamientos estaban acostumbrados a tomar potencia mecánica, con un engranaje, una polea, una correa que la acoplaban a nuestra distribución. Hoy van a tomar potencia directamente eléctrica. Entonces tienen que adaptar ellos sus recursos también para implementar y hermanar quizás un motor eléctrico que impulse una bomba para una hidrogrúa, para una caja volcadora, para un compactador, para lo que sea. Haciendo un repaso final a modo de conclusión, el modelo eléctrico que estará en el país es el Volkswagen E-Delivery, que llegará en configuración 11 toneladas 4x2 y 14 toneladas 6x2. Ambos equipados con un motor que entrega 300 kW de potencia y un par motor de 2150 Nm desde 0 revoluciones por minuto. Llegará en 2023 y seguramente iremos teniendo más información conforme pasen los meses. Llegará en 2023 y seguramente no se hagan la capacidad de hacer un motor que entrega el 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 motor que entreg